y se viene Nacho, se viene Escoco por el Mendes Perdute, atención por Ovarar, GOOOOOOOL GOOOOOOOL para que pelee Urruti, se mueve junto a él, Maximiliano Rodríguez, gran jugada de Urruti lo tiene Escoco, lo tiene Rodríguez, este es Escoco de media vuelta, GOOOOOOOL GOOOOOOOL la invasión de zona indica el árbitro Vigliano, en el siguiente esquivel para ver si se adelanta el Barbeiro Newell va por un descuento a los 24, así va, se adelanta, Escoco, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Sigue Leonel, Escoco habilitado, Bernardi, habilitado, todos habilitados se va, para empatar lo Newell, Tonso y el centro aparece Pablo Pérez, le bajó Escoco GOOOOOOOL que vivió Newells esta jugada, aquí viene el centro de Tonso, miren Pablo Pérez de pivota aéreo remate brutal, demoledor de Escoco, un golazo de Newells, vean ustedes como Pablo Pérez le baja la pelota a este derechazo, formidable de sobrepique de Escoco, no puede parar la pelota a Barobero, Newells empata el partido en el Monumental Nacho Escoco, frente a Pablo Miglior, partido 0-0, 36 y medio usted lo vive en la batalla de fútbol para todos, quiere consolidarse como candidato al equipo de Martino se defiende el de Caruso, es penal para Newells, le va a pegar Nacho Escoco Indica Pitana, Pazcoco GOOOOOOOL Suba que solo está al 10, toca corto con Cubero, ¿dónde está Cabrala? ahí está levantando la pelota, Romero va al centro, llega Papa, viene y está gola GOOOOOOOL Ferreira GOOOOOOOL GOOOOOOOL, sí, 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 sí que reemplazó a Mirabaja y Role que reemplazó a Ruiz Insúa, va Insúa Brato Ferreira habilitadísimo, viene Ferreira, gola GOOOOOOOL GOOOOOOOL, sí, 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 sí aquí está Villalba, otra vez para Lucas, Lucas que levantó la cabeza, ya lo vio a Maxi, también a Pérez, ahí está Tapó Pozo, la busca Escoco, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Orsan, ahí va, de los rulos, por eso lo dicen Larry, de los tres chiflados, pero Larry que la pone para Escoco GOOOOOOOL 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 El arquero da rebote y está, gol de Chucky GOOOOOOOL 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 GWell Pㅎㅎ GOOOOOOOL Güngo GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOL Para mí eso era falta Insúa Pone la pelota de Insúa para Cabral Atención al remate de Cabral, rebote y gol de Ferreira ¡Gol! ¡Gol! Puso el descuento y el Nacho es Coco ¡Qué golazo! ¡Qué escopetazo! Dos a dos así terminaron Ahora sí con Alione Pide Prato, no para de correr Prato Alione, sacrando el pibe, gran jugada Alione, copete para liquidarlo Copete, copete Ferreira, Ferreira, Ferreira ¡Gol! El despeque allí quieren pero no puede La pelota que le estaba quedando a Cabral Allí va Papa Otra vez la tiene Cabral Insúa la pide, Insúa va Insúa quiere pero no puede ¡Gol! No podía Moreno Cubero Tobio es el que está reventando esa pelota Buscando la Ferreira En la marca estaba el jugador Correa Ferreira, Ferreira, Ferreira La busca Muño La toca para Figueroa Vino para Coco que está habilitado Va el goleador Se viene, es Coco Va por terciero ¡Va es Coco! ¡Va es Coco! ¡Va es Coco! ¡Va es Coco! La viene a buscar Raúl Anticipado por Bancioni Se la lleva Vieira Vieira que la juega para Escoco Escoco que se libera de la marca Va a sacar el remate Ahora sí ¡Pelota lojera! Hacía rato que Vélez no aparecía en el ataque El Pocho mete el ciento para Ferreira ¡Gol! ¡Gol de Vélez! ¡Gol de Vélez! ¡Gol del campeón! ¡Gol de Ferreira! ¡Gol de Vélez! ¡Brayan Ferreira! ¡Ferreira! Señoras y señores Ahí está marcando Saúl Laverni Que hay penal para Vélez Y si lo convierte Pero no te voy a decir nada Después te cuento Facundo Ferreira Frente a Sara Marquero ataja penales Y los hay Sainz de 14 Atajo Sara Quiere ser goleador Junto es Coco y algo más Desesperado va Facundo Ferreira ¡Va Ferreira! ¡Gol!